Estamos de vuelta con información que es urgente y tiene que ver con la causa judicial en Jujuy a partir del intento de la toma de legislatura que generó todo lo que... los episodios que estamos en esta semana. Bruni. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ustedes saben que la investigación avanza y no se detiene y se está intentando determinar dos cuestiones centrales. La primera, si los grupos que atacaron la legislatura de Jujuy lo hicieron de manera organizada y por otro lado, y no menor, si fueron financiados. En este sentido hay un dato clave en la causa judicial. El día de los incidentes se detuvo a una persona con un bolso que tenía 500 mil pesos y 500 dólares. ¿Quién es esta persona? Ahí lo tenemos. Gustavo Emanuel Cámara. La justicia lo que determinó es que esta persona forma parte de uno de los grupos que llevaron adelante los ataques. Ahora se está hilando finos, es decir, se está intentando determinar de qué grupo en particular formaba parte. ¿Es Jugenio? Es Jugenio, reside en San Salvador de Jujuy. Su actividad no tiene antecedentes penales, su actividad está vinculada a la venta y la compra de diarios y revistas. Por eso la justicia está buscando la pista que lo lleve o que sea un nexo, un puente, con estas organizaciones que llevaron adelante la tarde. ¿Está detenido la persona? Esta persona hasta ahora está detenido. Mañana podría llegar a declarar. Este es un dato fundamental porque él se convierte en un actor clave de esta historia, no solamente por lo que pueda llegar a decir, sino también por su celular. El celular está siendo analizado junto con otros 39 celulares más de otros detenidos. Recuerden que en estas horas hay 53 personas detenidas en el marco de esta causa. Se está intentando determinar si lo que planteó Gerardo Molares ocurre. Él recuerden que tuiteó que estos grupos recibieron dinero para llevar adelante esta acción. Bueno, la justicia está intentando determinar si esta plata que recién nosotros vimos en imágenes se utilizó en ese sentido o no. Muchas gracias, Bruno. Ya con información entonces de cómo avanza la investigación judicial por lo que pasó esta semana.